Música Amigos sean bienvenidos a un video mas y en esta ocasión les voy a enseñar como van a poner el modo oscuro en su whatsapp en sus dispositivos ios Además el modo oscuro les va a proteger la vista en las noches si utilizan whatsapp de esta manera la luz blanca que trae por defecto no les va a afectar en su vista Y también sirve para que puedan presumir a sus amigos que ya tienen whatsapp en modo oscuro Bueno y pues lo primero que hay que hacer van a ser exactamente lo que yo haga Vamos a irnos a nuestra aplicación de configuración y vamos a ir al apartado general y después a accesibilidad Vamos a buscar hasta abajo la última opción donde dice funciones rápidas de accesibilidad Vamos a seleccionar ahí y aquí van a elegir donde dice invertir colores inteligente Van a palomearlo y una vez ya lo hayan palomeado van a regresar ahora si a su pantalla de inicio amigos Van a presionar tres veces el botón de inicio rápidamente amigos Cuando presionen tres veces inicio rápidamente les va a aparecer este menú les va a aparecer invertir inteligente A mi me aparecen todas porque yo tengo todas activadas pero vamos a seleccionar donde dice invertir inteligente Y eso es todo amigos aparentemente se ve todo normal Ahora si vamos a entrar a nuestro whatsapp amigos para que vean como se ve Como pueden ver ya se ve totalmente oscuro a diferencia del título, las letras, los emojis y las imágenes de perfil Aquí está el fondo igual de whatsapp queda en el mismo color Ustedes pueden poner una imagen ahí oscura para que concuerde muy bien Eso se ve bastante bien en los iphones de color negro porque como que contrasta muy bien amigos Y para desactivarlo amigos van a darle triple clic al botón de inicio rápidamente Y van a volver a seleccionar donde dice invertir inteligente De esa manera se desactiva el modo oscuro Y bueno amigos si les gustó el video no olviden suscribirse, dejar sus comentarios, dejar su like Compartir este video con sus amigos y sigan mis redes sociales Nos vemos en el siguiente video, bye Chau! Chau!